El paso viene para Adiso, el remate al arco, ¡gol! 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 ¡Pero qué digo gol! ¡Recontra, golazo de Matías Arezzo! ¡Recontra, golazo! La paró con la derecha, la defensa pensaba que la iba a tocar atrás, nadie pensaba que iba a girar y pegarle de zurda al palo donde no estaba el arquero, Arezzo giró, le pegó de zurda, la pelota de comba, el palo inatajable, abajo, recontra, golazo, el que sabe, sabe, el que no sabe aplaude, Arezzo giró, la mandó al fondo del arco y Peñarol pasa a ganar por 1 a 0, recontra, golazo de Matías Arezzo, recién empezó el partido, Ernesto. ¡Gol! ¡Ernesto! ¿Vale o no vale? Vale, vale, vale. ¿Vale o no vale? ¡Vale o no vale, Barra! ¡Recontra, vale! ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? ¡Barl! ¡Vale! ¡Dale, Ernesto! ¡Vale! Golazo, porque le escondió bien, la cubrió con el cuerpo Se dio media vuelta, el arquero nunca vio por donde venía la pelota Le pegó con una rosca impresionante Este chico, este chico ya está marcando una diferencia muy importante en el fútbol uruguayo Y leí una estadística que ya lleva goles en el campeonato Como los de Morena hace muchos años al empezar un torneo Bueno, ya no empezaron a agrandar a Besos, pero los números no mienten No, no sea malo, pero no sea malo Cómo va a decir que lo está agrandando, hace goles todos los partidos Tiene más goles que 7 equipos en el campeonato Morena, amo y señor de la camiseta número 9 Año 73 cuando llegó Morena Peñarol Leonardo Escudero A este instante le dije, la iniciativa la tiene Peñarol Una vez más por derecha la Quintana, pase al medio La controló Arezzo, siguió en una baldota La mandó a guardar lejos del alcance de Correa Gana bien Peñarol porque tiene un goleador A decirle a Arezzo Señoras y señores, pasa a ganar Peñarol 1-0, gol de Matías Arezzo Recontra Colasso La paró con la derecha Giró con la izquierda y la mandó al fondo del arco Mario Rillo Bueno, la primera que agarra Arezzo, la primera que la manda a guardar Mucha la diferencia cuando tenés Arezzo dentro del campo de juego Y por supuesto, nadie imaginaba que después de haber estado en el Granada Llegué a Uruguay para marcar mucha, mucha diferencia Allí va Anderson Daronco, árbitro de la contienda A ver qué pasó Va a ver el VAR Posible penal A ver El Mono Pereira El Mono Pereira con el cabezazo de Arezzo Chequeo de posible penal Vos sabés que el cabezazo de Arezzo rebota en la mano del Mono Pereira Pero no hay intención ninguna Pero tiene el brazo abierto Totalmente extendido Que el de Omechenko fue penal contra Defensor Este es penal Sí, claro, claro Mirándolo así Son todos penales lo que ven después Ernesto Ortiz Y parecería que es Nosotros a tiempo real no lo vimos Por eso el VAR lo llama Y está bien que lo llame Y se lo marque, ¿no? Bueno Me parece que va a cobrar penal, ¿eh? Me parece que va a cobrar penal Afuera del Pangerol Es muy rápida la jugada Y según la cámara que te enfoque Es o no es Es lo que dice Leo Si el otro día El Mono Pereira Fue penal Esta Totalmente Claro Esta es mucho más Esta es mucho más No hay muslo No hay nada Escuchá Lo que te comentaba Arezzo lleva convertido Más goles que Wander Cerro Largo River Play Deportivo Maldonado Montevideo City Torque Feni, Boston River Racing y Plaza Colonia Peñarol En este momento El Mono Pereira Se está arribando Penal 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 para Peñarol Penal para Peñarol Y tarjeta amarilla Para el Mono Pereira Si el penal de Omenchenko Fue Esta era recontra penal Bien lo dijo Leonardo Escudero Leo Si no Convencido A ver Pelotas dan la mano De Pereira Si la quiere parar Con la mano Si no la quiere parar Bueno Eso no lo tengo No, pero Maxile Pero se insisto Si el otro día En la hora La mano de Omenchenko Peñarol Defensor Fue penal Ah bueno Este penal Yo sé que es otro Que para mí Que es otro árbitro Y otro librito Pero si fue penal El de Omenchenko Este penal Sigue reclamando Para mí había pegado Para mí había pegado En el muslo El otro día Contra Defensor Cuando la vi Después claro Pega en la mano Pero primero en el muslo Me pareció a mí En fin Me mantengo Que para mí No fue penal Igual No, no Pero igual ¿Lo tiran eso? Si lo va a tirar eso Igual La intención de Omenchenko Jamás Es interrumpir La trayectoria de la pelota Porque él va para atrás Con el brazo Si señor ¿Te imaginás a Arezzo Que arranque como goleador De la Sudamericana Ya Tiro penal a Ford Del equipo de Peñarol Le va a pegar Arezzo Atención Se quiere sacar el peso Del penal que robó El otro día 15 minutos 30 Primer tiempo Peñarol Prueba el segundo Tiro penal a Ford De Peñarol Le va a pegar Arezzo para el gol Arezzo para el gol Prepárese amigo oyente Vamos en esta pelota ¿Les parece? Tiro penal a Ford Del equipo de Peñarol Puede ser el segundo Para Lauri Negro A ver Por Copa Sudamericana Gana 1 a 0 Con gol del 19 Llega Arezzo Gol 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 de Peñarol Gol Gol de Peñarol El manual de cómo Se debe rematar Un tiro penal Arquera a un lado Pelota al otro Allí estaba La cuota del goleador Que no festeja tanto Y que levanta el brazo Y coloca la mano En el escudo Señoras y señores Segundo gol de Peñarol Segundo gol de Arezzo Peñarol 2 River Plate 0 Relata en la voz del gol Andrés Cuello Núñez Arezzo por dos Arezzo para el gol Ernesto Ortiz Y le faltaron Nada más De 16 minutos Le costó a Peñarol Acercarse al pronóstico De nuestro narrador Ya está 2 a 0 Ya no tiene responsabilidad Prácticamente De meter la pierna fuerte Ni de Solamente de ver Cuántos puede hacer Porque prácticamente A los 16 minutos Le empieza a bajar La cortina al partido Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Amigos y amigas Del show del fútbol Amigos y amigas De Remaster Virgui hacia el mundo Copa Sudamericana Peñarol Peñarol 17 minutos Ya gana 2 a 0 Leonardo Esculero Supremacía absoluta Del Carbonero En lo futbolístico Traducida obviamente En el score Porque en 16 minutos Gala con dos goles De Arezzo 2 a 0 Peñarol está en el campus Peñarol pone el ritmo Del partido Peñarol marca el rumbo Del encuentro Ganando 2 a 0 River River parece que Queda en el Sarol En Montevideo Bastante lejos del campus Señoras y señores Gana 2 a 0 Ahora Peñarol Por Copa Sudamericana Mario Rizzo Correcto Gana 2 a 0 Gana bien El más optimista De Peñarol Seguro que tiene pensado Que Peñarol iba a ganar hoy Pero que a los 16 minutos Ya fuera 2 a 0 Es mucho Es mucho Es mucho Para este partido Hay un faulante En la última zona Tiro libre Fuerte el equipo De Peñarol Les dije Hay 3 goles De diferencia Entre un equipo Y otro Tiro libre Fuerte el equipo De Peñarol Ernesto La pelota Que toca Hernán Rivero Mal de cabeza Hacia adelante Atrapa la pelota Thiago Cardoso Para Peñarol Cardoso Cambia la pelota Para que la tenga Menose Menose la tira Para Milans 20 minutos 2 a 0 Gana Peñarol Va saliendo Menose Que la tira Para Milans Milans La tira la pelota Hacia adelante Para la Quintana Quiere enganchar La Quintana Sacaba una marca De Kidd Ganó Milans Ataca Peñarol Abierto River El pase Para la Quintana Dentro del aire Puede ser el pase Atrás Le queda el Seba Rodríguez A colocar Es un pedazo Tiró Pegó en el palo El rebote Gol Milans Gol De Peñarol De Peñarol Milans El toque sutil De pierna derecha Del Seba Rodríguez Le dije en el relato Acomodo Y remata Y pegó Y la pelota Tiró en el palo El rebote Le quedó Milans De volea La mandó al fondo Del arco Contra el arquero Correa Estaba tirado En el piso Tres goles De diferencia Les dije antes Del partido Ya están Gana Peñarol 3 a 0 Tres cota Para Laurinegro Y va poco y nada Del primer tiempo Ernesto Ortiz Notable Notable La forma Y la velocidad Con la que Peñarol Llega Al arco De su rival Notable Milans Bien Quintana Notable Sebastián Rodríguez Con ese remate Que mereció ser gol Si antes Mario decía Que era imposible Que pensara Un hincha de Peñarol Que a los 17 Ganara 2 a 0 Que a los 21 Ganara 3 a 0 Increíble Partido Partido Absolutamente Liquidado Puede ser Una goleada Histórica El show Del fútbol Señoras y señores 3 a 0 Peñarol Minuto 22 Del primer tiempo En el campus De Maldonado Leonardo Escudero Olvídense Un minuto De los 3 goles De diferencia Y busquen La explicación Después de Por qué Los 3 goles Porque Peñarol Tiene la pelota La domina Juega a velocidad Se para En campo De River Desde el comienzo Del partido Y hasta ahora La Quintana Es imparable Por derecha Otra vez más La Quintana Se va No lo para Nadie De River Absolutamente Nadie La pelota Va al medio Era un golazo De Seba Rodríguez El palo Le dijo que no Y mirá Que había arrancado La jugada Haciendo parejo En la Quintana Recoge el rebote Para pegarle Como venía Y mandarla a guardar Gana Peñarol 3 a 0 Los 3 goles Plenamente justificados En la gran mayoría Futbolística Que está demostrando Peñarol En estos 20 y pocos minutos Arrollador El comienzo Del Carbonero Relata La voz del gol Andrés Cuello Núñez Va sacando El fondo River La pelota viene Hacia delante La corre a buscar En zona de ataque Rivero Paul Ante Dos Santos En la zona central Del campo de juego Tiro libre Por River Estamos en el segundo tiempo 27 casi 28 minutos Recupera Peñarol La pelota La tira Méndez Ahí va Peñarol Gana 3 a 0 Peñarol Van tocando La pelota Para Menchenko Menchenko La tira la pelota Hacia el medio Para Sarabia Que la va tirando Para Méndez Otra vez Méndez La tira larga Hacia delante Para Adriso Ahí va Adriso Sacó el arquero Tira el gol Tira el gol Tira el gol 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 Peñarol El goleador Dice presente Vale o no vale VAR Vale o no vale VAR Me parece Que está habilitado Adriso Adriso Se lleva la pelota El goleador Tres goles Esta noche Adriso Frente a su ex equipo Dentro del Uruguay Adriso Goleador De la Copa Sudamericana Adriso La respuesta Del gol Del equipo De Alfredo Arias Peñarol Cuatro River Plate Cero Cerra y vamos Ernesto Cuatro a cero El nuevo Morena Que llegó A Peñarol Anota El cuarto Tercero De su cosecha Partido Que hace rato Está liquidado Señoras Y señores El gol De Adriso Para el cuarto Peñarol Cuatro River Plate Cero Por Copa Sudamericana Edmaldonado Esta noche El Leonor Rascunero Terijas Un buen rato Es cuestión De tiempo Y el tiempo Pasó Es cuestión De puntería Y la puntería Se asinó Para que llegara El cuarto El cuarto Carbonero Pelota Larga A velocidad Ganó Areso Arrancó Atrás Del hombre De River Lo pasó Llegó Llegó Definió Con la fortuna Lógica Del goleador Intentó Tapar la pelota El portero Correa Le rebotó Areso Se acomodó Y la terminó Empujando Y cuarto De Peñarol El tercero De Arezzo Era cuestión De tiempo Y pasó Era cuestión De puntería Y llegó Ganan A peñarol Por cuatro Ahora Cuatro a cero Peñarol Esta noche Recontra Clasificado A fase De grupos De la Copa Sudamericana Mario Rizzo Si, ya hemos visto De todo tipo Los goles de Arezzo Cuando el arco Se agranda Te la mete con el hombro Rebota en el golero Y entra Liga todos los rebotes Gana bien Peñarol Arezzo Está en su noche Cuatro a cero Peñarol